Música Vamos a echarnos la mano y a rescatar nuestro gran amor Hagámonos un trato justo, quédate mucho, ármate más Tu alma, la fruta es maja en tu alma, vino a sembrar su maldad Dame el amor que me dice, quiero vivir como ayer Deja que tu ángel y el mío, luchen por verme en tu piel Dame el amor que me dice, déjame amarte otra vez Deja que el ángel de tu alma, lleve el mío a tus pies Música Mata el fantasma que en tu alma, vino a sembrar su maldad Dame el amor que me dice, quiero vivir como ayer Deja que tu ángel y el mío, luchen por verme en tu piel Dame el amor que me dice, déjame amarte otra vez Deja que el ángel de tu alma, lleve el mío a tus pies Lleva el mío a tus pies Música 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 Estuve recordando esta mañana que el viento se metió con la ventana ¡Ay! Me empezó a decir, que él quiere que con él te mande un beso Música 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 Te estuve recordando esta mañana, el viento se metió por la ventana Y me empezó a decir que te he buscado por el mundo entero Para decirte que sin ti me muero y que no sé cómo vivir sin ti Él es el aire para respirar, él es el agua que calma mi ser Era la luz en cada amanecer, mi rinconcito para descansar Era la brisa que me hacía feliz, era la brisa que venía del mar Era el amor en cada despertar y no comprendo cómo lo perdí Y no sé cómo te perdí, si te vi todo mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Él es el aire para respirar, él es el agua que calma mi ser Era la luz en cada amanecer, mi rinconcito para descansar Era la risa que me hacía feliz, era la brisa que venía del mar Era el amor en cada despertar y no comprendo cómo lo perdí Era el amor en cada despertar y no comprendo cómo lo perdí Era el dolor que no comprendo cómo lo perdí No. 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 Miliras. No. 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 Quiero pensar que nunca, nunca, ningún día me olvidarás Y cada tarde en tus días me pensarás Como se piensa en algo bello y fugaz Quiero pensar que tal vez en otra vida me tendrás Que pudo ser algo tan bello, algo real Que lo nuestro en esta tierra no será Quiero llevarte a mí, tatuado en mis labios Tenerte aquí, quiero pensarte así Abrazándome muy fuerte Besarte así Y en un beso darte todo Lo que fui Quiero llevarte a mí, tatuado en mis labios Tenerte aquí, quiero pensarte así Abrazándome muy fuerte Besarte así Y en un beso darte todo Lo que fui Y en mis sueños siempre tú Arely León Quiero pensar Que nunca, nunca, ningún día me olvidarás Y cada tarde en tus días me pensarás Como se piensa en algo bello y fugaz Quiero pensar Que tal vez en otra vida me tendrás Que pudo ser algo tan bello, algo real Que lo nuestro en esta tierra no será Quiero llevarte a mí, tatuado en mis labios Tenerte aquí Quiero pensarte así Abrazándome muy fuerte Besarte así Y en un beso darte así Y en un beso darte todo Lo que fui Quiero llevarte a mí, tatuado en mis labios Tenerte aquí Y en un beso darte todo Lo que fui Tenerte aquí Quiero pensarte así Quiero pensarte así Agenommen Quiero pensarte así Y en un beso darte así Puedo ссылarme nunca, nunca, nunca Se en un beso darte así ử álvaro en mis labios Bien, el sentido de amar, es rival del infiel, te fuiste una vez, regresas y te vas, la engañaste también. Bien, esta vez llorarás, se te olvidó que amor, es amar sin maldad, y no supiste dar, a tu amor, contención. Y hoy te dice adiós y te vas, silencio, se te olvidó mi amor, es amar sin maldad, y no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, y no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, y no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, sin maldad, y no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, no supiste dar, a tu amor, y no supiste dar, a tu amor, 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 sin su amor Amor, te voy a amar con toda mi locura me atrapa tu hermosura y no me voy jamás aquí me voy a estar durmiendo entre tus brazos no importa que el fracaso nos ruñe al despertar tenemos que arriesgar sondajes del amor si vamos a llorar alguno de los dos podría renunciar después de tanto amar el tiempo nos irá si vamos a durar amándolo los dos ahora somos fiel mañana yo no sé los planes del amor tenemos que arriesgar sondajes del amor si vamos a llorar si vamos a llorar alguno de los dos podría renunciar después de tanto amar el tiempo nos irá si vamos a durar amándolo los dos ahora somos fiel mañana yo no sé los planes del amor ah 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 Por internet te conocí No te imaginas lo que yo sentí Me enamoré cuando te vi Fue nuestro encuentro más bello y más puro Teniéndote a ti Y tú también dices tener La cosquillita en tu corazón Ese sentir que da el amor Son de cupido aquellas señales Cuando nos flechó Y aquí me tienes pegada a las redes Buscando indicios con otras mujeres Y no son celos porque tú me quieres Es simplemente un don en los seres ¿A poco no? Haces lo mismo tú también Y aquí me tienes pegada a las redes Buscando indicios con otras mujeres Y no son celos porque tú me quieres Es simplemente un don en los seres ¿A poco no? Haces lo mismo tú también Te mando e-mails A tu whatsapp y me contestas Y me contestas con signos de amar Tu celular Cómplice fiel Cómplice fiel Me da confianza y el punto exacto En donde tú me contestas Y aquí me tienes pegada a las redes Y aquí me tienes pegada a las redes Buscando indicios con otras mujeres Y no son celos porque tú me quieres Es simplemente un don en los seres ¿A poco no? Haces lo mismo tú también Y aquí me tienes pegada a las redes Buscando indicios con otras mujeres Y no son celos porque tú me quieres Es simplemente un don en los seres ¿A poco no? Haces lo mismo tú también ¿A poco no? Haces lo mismo tú también Dime que me ama Que no estás mintiendo Que cuando te vayas No será un recuerdo Llévate contigo En tus pensamientos Abrázame fuerte Aunque sea en tus sueños Quiero despertar Quiero despertar Sintiendo que vives Y a donde tú vayas Volaré contigo No importa el lugar Yo estaré contigo Déjame soñar Déjame soñar Que tú estás conmigo Y así es Llévate contigo Llévate contigo En tus pensamientos Abrázame fuerte Aunque sea en tus sueños Aunque sea en tus sueños Aunque sea en tus sueños Quiero despertar Sintiendo que vives Sintiendo que vives Y a donde tú vayas Volaré contigo No importa el lugar No importa el lugar Yo estaré contigo Déjame soñar Que tú estás conmigo Déjame soñar Llévame contigo Llévame contigo Nos hemos olvidado ya De nuestros cuerpos Ya nuestra relación se enfrió Todo en silencio Ya no hay besos tampoco amor Se ha vuelto el hielo Aquella relación ardiente Se quedó en sueños Pregunto qué es lo que pasó Y no hay respuesta No se habla, no hay conversación No halló la puerta Tenemos que romper el hielo Esto no es juego Si ya tienes un nuevo amor Yo me reservo Pero esto no puede pasar Es un desastre La cama y nuestros sofás Dicen ahogarse Y así es No puedo, no loco entender Lo que ha pasado Si todo marchaba muy bien No había candados Pregunto qué es lo que pasó Y no hay respuesta No se habla, no hay conversación No halló la puerta Tenemos que romper el hielo Esto no es juego Si ya tienes un nuevo amor Yo me reservo Pero esto no puede pasar Es un desastre La cama y nuestros sofás Dicen ahogarse ¿Por qué tuve que pasar todo esto? Cuando nos amábamos incondicionalmente Pero lamentablemente Nuestro amor No fue suficientemente fuerte Adiós Adiós Y buena suerte Pero esto no puede pasar Es un desastre La cama y nuestros sofás Dicen ahogarse Todo lo que entregue Todo te dejé Todo te dejé Y tú como si nada ¿Qué le voy a hacer? Pues sin tu querer Ya no siento nada Me voy a de aquí Para permitir Que sigas con tu vida Porque comprendí Que soy para ti Así como nada Pero no importa Que seas feliz Porque mi vida Solo es para ti Aunque yo sufra Te extrañaré Te extrañaré Aunque me muera Aunque me muera Por tu querer Pero no importa Que seas feliz Porque mi vida Solo es para ti Aunque yo sufra Te extrañaré Aunque me muera Aunque me muera Por tu querer Y así es Y así es Todo te entregué Todo te dejé Y tú como si nada Y tú como si nada ¿Qué le voy a hacer? Pues sin tu querer Pues sin tu querer Ya no siento nada Me voy a de aquí Para permitir Que sigas con tu vida Porque comprendí Que soy para ti Que soy para ti Así como nada Así como nada Pero no importa Que seas feliz Porque mi vida Solo es para ti Aunque yo sufra Te extrañaré Te extrañaré